Presentamos el show de Silvio, gracias a Hay gente envidiosa, y de nemosa, hay gente envidiosa Ya no se disimula, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Ay, pero como la gatita de María Ramos Que tiene la piedra Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales Hay el show de Silvio, ay mamacita, esto sí está bueno Me siento feliz, me siento contento Porque el ser humano que tengo hoy aquí Tiene un talento sobrenatural Conocido a nivel mundial, con una voz hermosa A base de trabajo, talento y sacrificio Ha logrado ser una leyenda viva de la música latinoamericana Y me atrevo a decir del mundo Estamos en Puerto Rico, y para el show de Silvio Es un honor recibir a la superestrella El superintérprete, con nosotros ¡Manny Manuela! ¡Ay mamacita! ¡Es cosita bueno! ¡Guay! ¡Ay mamá! ¡No, no, no, no! Si tu mente te fuiste en el cielo En mi corazón En mi corazón En tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejaste solo Tus razones Y también estaba con los próximos pavos Pero ahora ve ¡Tú en uno! Si te atrapaste, me tuviste en tus manos Me enseñas el inhumano Lo infeliz que pude ser Reparando el terreno Inventaba pararte a tu gada Me haces falta la la Y la vestida que acababa Y la vacía con el borde Y la vacía con el borde Y la vacía con el borde Y la vacía es que en tu propia maranga Tú quedas en verdad En Santiago, República Dominicana Me quieren otra vez ¡Eh! Te quitarías la arena del cielo Por tus dones de vuelo ¡Qué felicidad! No tan solo tenerte aquí En frente, que bastante que habíamos Luchado para poder estar juntos Por tener un poco de República Dominicana Aquí, que tanto amo, tan agradecido Que vivo de ustedes De su música, de su país, su gente Del merengue que en tanto me ha dado De comer Tantos años he llevado el plato de comida A la mesa de mi casa Gracias a su cultura A su merengue Y qué bueno tenerte aquí Que a través de esas cámaras Muchos de mis hermanos dominicanos De los que vivieron conmigo Una hermosa época En los años 90 Y que todavía andan por ahí Que queremos party Porque nos queda muchísimo Por bailar y cantar Así mismo es mi hermano Para mí es un honor Tenerte aquí Más en este momento De tu carrera Que cuando entro a tus redes sociales Veo un Manny Manuel Muy enfocado ¿Qué es? Cada presentación estelar Una imagen Veo una disciplina Y siento que hay algo Muy positivo a tu alrededor Como a nivel de proyección ¿A qué se debe eso? Mira, te digo que pues Además de los años de experiencia Que ya uno tiene En estos medios Que ya uno Más bien conoce Cómo es el asunto De cómo utilizar La psicología del ser humano A nuestro favor Cómo sorprenderlos Cómo levantarlos de una silla A través de los años He aprendido mucho Y eso añadido A gente muy responsable Que me acompaña hoy día Desde Omar Cordero La Pluma Jay Lugo En fin Una banda de músicos Excepcionales Gente buena Humilde Dispuestos a todo Me lo han demostrado Una y otra vez De verdad que estoy feliz Rodeado de mi madre De gente buena Del amor De todos los ámbitos O sea que Creo que todo se va alineando También la experiencia La edad Eso es parte De que me vaya bonito Que me vaya bien Y todo se vaya alineando Y estemos disfrutando Hoy día De un éxito impresionante Yo te voy a hablar A la franca Porque yo no soy De que el periodista El locutor Sino que yo fluyo así Tranquilo Cuando yo llego a un país Comienzo a averiguar Háblame de fulano Fulano Entonces cuando Comienzo a escuchar Sobre ti Veo que aquí Hay un respeto Hacia ti Hay como una magia Ejemplo En República Dominicana Tenemos una gran estrella Llamada Fernando Villalona Tú lo conoces ¿Verdad? Claro Es mi hermano El Mayimbe Entonces El Mayimbe Tiene esa magia Una carrera Que ha tenido Situaciones difíciles Pero el público Siempre lo ha protegido Las abuelas Las adultas Los jóvenes Los niños Y yo siento Que contigo Pasa igual Hay un cariño Hay un respeto No importa Si hay una canción Pegada O no Hay como una magia ¿Tú sientes que es así Tu carrera? Yo siento que yo soy Muy bendecido De poder Sentirme tan querido En mi propia La propia casa Que me acojan Que me abracen O sea Perdón Escúchame que te interrumpa Yo siento como que tú eres El Mayimbe De Puerto Rico Ya esa es la palabra Es duro Es duro Madi Manuel El Mayimbe De Puerto Rico Yo siento que tú Eres un Mayimbe Aquí Es una responsabilidad Porque yo tampoco Abuso del cariño Y del amor Y de que me perdonen Y me tengan Ese cariño Y me den la mano Una y otra Y otra vez Yo no me siento Que tengo esa bendición Y que abuso de ella Y ahí la voy a tener Para siempre Yo agradezco mucho eso Pero no No es en base a eso De que sucedan Las cosas que vengan Hagan sucedido O puedan suceder Yo estoy Pues me siento bendecido Y yo digo Dios mío Gracias Gracias por Por ese cariño Que viene Desde que yo estaba En Tempo Merenguero La primera orquesta Eso me hablaron Sí Tempo Merenguero Desde ahí Desde ahí yo sentía Esa cosa especial Y yo siento que Siempre tú has tenido Un vínculo Como con la República Dominicana Como que te gusta Eplo Tú sabes como De historia dominicana De situaciones que han pasado En República Dominicana Tú sabes Sí Eplo Yo te voy a hacer una pregunta Vamos a ver Eplo De Fernando Villalona No de ahora De atrás ¿Qué tú sabes de él? Ejemplo De Fernando Villalona Yo sé Bueno Que es un hombre Muy querido Que tiene muchos éxitos Como Baile en la calle de día Que es una Canción icónica Como volvió Juanita de Meli Quesada En las navidades Además de eso Que tuvo situaciones Bien difíciles Que incluso Llegó a caer Preso en la cárcel Ajá Y que en ese momento El presidente Era el doctor Balaguer Y Balaguer Lo sacó Porque evidentemente Que la hija estaba Era fan de él Espera tú Betico Tú conociste a Balaguer Tú llegas ahí a Balaguer No pero fui al país Cuando Balaguer Era presidente Era presidente Y yo sabía Todas las historias De Balaguer Pero vea Que tú como que eres Casi dominicano Tú te sabes algo Ejemplo de la historia Del país Bueno Recuerdo la historia De Trujillo Las hermanas ¿No? Las hermanas Mirabal Ajá Las hermanas Mirabal Mirabal Su Su La tragedia tan grande De la manera En que fueron asesinadas Porque pues Este lógicamente Trujillo Parece que estaba En contra de De algunas de las ideas De las niñas ¿No? No pero espera Un momentico Tú estás duro Entonces En historia dominicana Porque excusa Me voy a pasar vergüenza Tú me preguntas De algo de la historia De Puerto Rico Y yo me quemo Ahora mismo Yo no llego ahí Ay pero Tú tienes como Mucho conocimiento Dominicano ¿Cuáles son las frases De los dominicanos? A ver si tú te la sabes ¿Cómo hablan? Oh pero bueno Pero tú vas a seguir ¿Cómo es? Pero tú vas a seguir Mijo Mira carajito coño No sigas odiando Carajo El concón El concón Importante Los gandules con coco El pescado con coco Ah que rico Este Esas estaciones Cuando me iba a pasar a Santiago Que eran de puras comidas Las paradas Las paradas Las paradas Sí Eso nunca olvido Que hay muchos cuentos tuyos De allá De República Dominicana Yo averigüé Mira hay un cuento Que me hicieron Que yo no sé Si me atrevo a decirlo aquí Ahora la humildad de Manny Porque señores Miren a Manny Yo le escribí por Instagram Y ese hombre de una vez Me contestó Que lo que sirve Que yo me puse malo Dije esta humildad De Tetrella Eres bien humilde O sea Pero a veces uno puede Tú sabes Por la popularidad El estrellato que tiene Uno puede creer Como que tú no eres así Pero ve una persona Muy sencilla Humilde Fíjate que es que Una vez quizás En un momento Tuve mi parte De que el ego El ego me dominó Mis 25 24 23 26 años Pero eventualmente Como que caí en cuenta Y yo dije Tú no eres así O sea Tú sabes lo que es Que te niega un autógrafo Tú sabes Los desaires Que los artistas te hacen Cuando yo iba a las fiestas De pueblo Y los artistas Me hacían desaires Y yo recuerdo eso Recuerdo como me sentía Entonces yo dije Yo no quiero que Que los fanáticos En algún momento Que yo sea artista Pasen ese sentimiento Porque no Me sentiría muy mal ¿Una vez te pasó eso Con un artista? Sí, me pasó varias veces ¿Con qué artista? Ejemplo No, porque no No me gustaría No, no, no Ellos saben Yo he hablado con ellos Tú se lo recuerdas ahora Pero personalmente Personalmente ¿Y qué te dicen? No lo vacilamos ¿Cómo va a ser? ¿Pero qué tú dices? Pero carajito ¿Qué tú estás diciendo? Tú sabes que Emma, lo voy a soltar Si tú quieres Yo corto esa parte Oye el cuento que me hicieron Sabroso del merengue Pegado Entonces Manny Tenía su habitación En el hotel Pero todas las chamaquitas Y las niñas Enamoradas de Manny Manuel Y un día dije que le invadieron La habitación No sé si alguien abrió Y toda esa mujer Entraron a la habitación Y tú durmiendo Y tú durmiendo Y Buddy se paró Y dijo Que salgan todas A mí hay que respetarme Así Me dijeron Me dijeron Ese cuento Sí o no Y que tú hablaste Con el dueño Y todo el mundo Que sea la última vez Que toda esa mujer Entra en la habitación ¿Es mentira o es verdad? No me acuerdo Es un cuento famoso ¿Nunca te pasó algo así? No Empezaron mil cosas Ejemplo En ejemplo Pues seguramente Pudo haber pasado eso Pero no Es que fueron tantas Y tantas historias Tantas historias Ejemplo Situaciones que tú sientes Que tú dices Bueno hasta aquí Yo llegué Mujeres agarrando Te rompiéndote camisas A mí me abrieron De la parte de atrás De la oreja Te aruñaron Yo creo Eso fue en República Me sacaron En la República Me sacaron el tatuaje Me metieron Tan dentro de las uñas Que me arrancaron La tinta del tatuaje Era una locura Este Me arrancaban las camisas Una historia Una vez mi mamá Fue conmigo Yo me llevo a mi mamá ¿Para Santo Domingo? A la República A Santo Domingo A un par de bailes allá Y entonces Ellas no creían Que ella era mi mamá Y yo le decía No, no Cuidado con mi mamá Porque le caían arriba Y tal Y le iban a dar Mira esa es mi mamá ¡Esa no es tu mamá nada! ¡Eso es una mujer tuya! Mira que esa es mi mamá Esa es mi mamá Estén tranquila ¡Eso es una mujer tuya! Era una locura Y por poco me le dan a mami Y todo Ay Dios mío Muchas situaciones No, las dominicanas son fuertes Y yo me imagino Que recibir una pegada Tan joven No es fácil Psicológicamente Para un ser humano En ese momento No lo entendía Hoy sí Puedo Identificar muchas cosas Cosas que sucedieron Y me llevaron a Cosas que no debieron Haber sucedido Que no me di cuenta Y las dejé pasar Porque no entendía Tampoco tenía una guía Al lado mío Que me dijeron Cuidado aquí Cuidado acá En lo que tenía al lado Era gente Que lo que querían Era pues lógicamente Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Y olvídate de lo que le pasó Deje pasar Vamos a hacer dinero Hasta cuanto más podamos Y después lo votamos Este Pero sí La edad, ¿no? La experiencia Los escenarios Uno va conociendo gente De distintos sentimientos Distintas maneras De pensar De mirar Uno aprende mucho A conocer la gente Uno se vuelve un psicólogo Pero de verdad Que es una gran universidad La universidad de la vida Del ambiente De la música Que sucede también En la política Más o menos Va de la par Así que mucha Hay que tener mucho cuidado Cuidarse de las espaldas Yo te voy a hablar Con mucha sinceridad Porque si no te hablo así Y cualquier cosa Yo corto Pero voy a tratar De hablar como si yo Fuera el público Cuando escuchamos noticias Ejemplo En República Dominicana Manny tuvo un accidente Manny Tuvo una situación Lo está moviendo mal Uno como que se preocupa Luego uno va a tus redes Uno te ve cantando Como que todo normal Entonces uno a veces dice Es mentira Es verdad ¿Qué pasó? Te quieren hacer daño Te quieren difamar O realmente tú A veces has tenido situaciones De descontrol En tu vida ¿Qué tú me puedes decir Sobre eso? Sí, yo he tenido Situaciones de descontrol En mi vida Hace muchos años Que vengo luchando Con Con varias adicciones He superado La mayoría de ellas Hoy por hoy Estoy pues Batallando Con lo del alcohol Y con mi barriga Porque estoy siempre Pediendo con la barriga De cuando voy a volver A ser flaco Como en la high school Y con lo del alcohol Pues Vamos adelantando Mucho Muchos pasos Que no se ven Nadie los va a ver Porque soy yo Conmigo Y sé El progreso Que voy dando Poco a poco Pero sí Trabajando un día a la vez Como es la comida Para que la barriga No crezca De igual manera No el alcohol Eso es un día a la vez Poquito a poco Y paciencia Y compromiso Cuando yo averiguo Sobre ti Que pregunto Ve un ser humano Lindo de corazón Gracias Un ser humano humilde Entonces a la franca No te lo voy a decir Fuera de cámara Yo estaba hablando Un poquito contigo Pero te lo voy a decir Aquí públicamente Dios te ama mucho Amén Eres un ser humano Humilde y sencillo Pero hay muchas trampas En la vida Hay mucha gente mala Hay muchas situaciones Que hacen que a veces El ser humano Tome decisiones equivocadas Cierto Entonces Dios te ama mucho Amén Y yo sé que si tú Te agarras de él Además de Si estás en tratamiento No sé O luchando Con los métodos De la ciencia Pero yo sé que Si lo haces Con el poder de Dios Y el Espíritu Santo Vas a lograr algo Súper gigante En tu carrera Porque está pasando Algo muy especial En tu carrera Amén Siento una luz poderosa Y Dios quiere hacer Un gran testimonio contigo Y yo sé que a través de ti Muchas almas Se van a poder salvar Porque yo sé que En el fondo de ese corazón Tú crees en Cristo Jesús Tú crees en Dios ¿Qué tú piensas de él? Sobre todo en las cosas Él es todo Él es el que me tiene aquí El que me ha perdonado la vida Una y otra y otra vez Algún propósito Hay detrás de todo esto De que yo Tengo que finalizar Y cumplir mi propósito Aquí estoy Siempre le digo Todas las mañanas Aquí estoy Señor Abro mis brazos Mi corazón Mi alma Hacerme lo que tú quieras Y él sabe Que yo estoy aquí Para que él Me dirija Donde él quiere Que yo vaya Allí voy Porque Es lo que quiero Y es lo que siento Y se lo debo a él Todo lo que tengo Entonces Escúzame Que cambie el rumbo De esta entrevista Pero quiero aprovechar Porque hay muchos Seguidores tuyos Seguidoras Que ahora están viendo esto Que yo sé que son creyentes Que aman a Dios Y la palabra dice Que donde hay dos o más Orando con un propósito El Señor está ahí Yo quiero hacer una oración En plena entrevista Lo que crean en Dios Y que quieren a Manny Una oración De liberación total De cualquier mal Que hay en su vida Lo vamos a declarar En el nombre de Jesús Y va a ser un testimonio grande Lo que Manny Manuel va a dar ¿Tú le aceptas la oración? Con corazón y los brazos abiertos Pues vamos a abrir Con mucha humildad En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En este momento Te presentamos a Manny Manuel Señor Jesús Todos sus seguidores Todo lo que ven El show de Silvio Estamos orando por él Para declarar Liberación en su vida Y todo mal Todo espíritu de vicio Todo espíritu perturbador Que turba su mente Su entorno En el nombre de Jesús Sale de su vida Declaramos paz Declaramos prosperidad Y salud total En su mente En su sistema nervioso En el nombre de Jesús Amén Es corta mi hermano Pero con mucho cariño Gracias Yo tenía deseo Que hacer eso Porque Tú formas parte De nuestra memoria Cuando éramos jóvenes Adolescentes Vamos creciendo Tus canciones Tus éxitos Y cada cosa Que te pasa a ti Nos preocupa Tú no te imaginas Hay gente Que se preocupa Por ti Mi hermano Hay mucha gente Que te quiere Y que apuesta a ti Y Dios te ha dejado vivo Porque Él cree en ti Sabe que tú vas a triunfar No en lo económico El artístico Porque ya tú lo lograste Y vienen más cosas Pero en lo personal En el nombre de Jesús Escúchame mi hermano Quería hacer eso Entonces El show de Silvio Es de adelante Para atrás Y de atrás Para adelante Escúchame Vámonos para atrás Escúchame Manny Yo soy así Comenzamos ¿De dónde nació Manny Manuel? Yo nací En la casa Donde estoy viviendo Ahora con mi mamá Con una paredera Una señora Una comadrona Como le decimos Ajá Fue así No fue en clínica No En Doña Adela Doña Adela Fue que ayudó a tu mamá Que tú Entonces somos seis Tres nacimos en un hospital Y tres nacimos con partera Con partera Sí Y este Allí nací Un primero de diciembre Escúchame ¿Cómo se llama el sector? El sector se llama Sector Ortiga De Villalba Barrio Barrio Bermejales De Eurocobis Primero de diciembre Diciembre 1 De 1972 A la una Una de la mañana ¿Tú eres jovencito? Sí, soy un nene Así mismo Y ve acá Entonces también eso tiene que ver con los jíbaros jíbaritos que me explicaron eso en Puerto Rico Yo soy un jíbaro nacido ahí criado en Jejón como los gallos ¿Sabes lo que? No, explícame Como en jaula Jaula de gallos Pero cuando te dicen en el campo Ese es criado en Jejón Como quien dice Sí Ok Desde la mata El futuro Bueno Y desde pequeño ¿Tú te recuerdas la primera vez que tú diste una señal de que te gustaba la música o algo? Una vez yo recuerdo que estaba viendo a Nidia Caro que se estaba presentando un show de televisión local y había música y ella era la invitada y empezó a hacer como una Yo le dije a mi papá Papi, pero yo puedo hacer eso y empezaba a hacerse algo Escúzame Escúzame que te interrumpa que tengo ese problema, Dios mío, que yo interrumpo Osvaldo, ayúdame que yo siempre interrumpo a la gente Tú tienes que decirme, Silvio, no interrumpa a Manny Manuel, un estrella internacional Tú no te sientes mal que yo te interrumpa No Escúzame que yo soy así Tranquilo Repíteme el nombre de la persona que hizo eso Nidia Caro Nidia Caro es una, primero que todo, una mujer hermosa, nacida en este país, una reina Ella es cantante y ella nos representó en un festival de voces No estoy claro si fue Eloti Y Nidia Caro gana el festival El festival, exacto Y entonces luego pues se convierte en una actriz, cantante y actriz muy querida en este país Que la amamos mucho Es una mujer hermosa que aún a su avanzadita edad, ella está maravillosamente hermosa Pues Nidia Caro yo la veía cuando pequeñito Y yo comencé a escuchar eso de Nidia Y le dije a mi papá Mira papi yo puedo hacer eso Y empezó Y papi ok, chévere Pero entonces desde ahí comenzó como a interesarme lo de la canción Y mi mamá y mi papá se empezaron a dar cuenta de que este nene canta Y ya pues entonces todas las personas que llegaban a casa a la visita Mi papá pues yo era la pieza de conversación al finalizar la visita Venga a mi hijo Y a mi hermana mayor que cantaba muy bien Y éramos los dos chiquitines cantándolas a toda la visita que entraba y que salía Éramos los conversation pieces ¿Y cuáles fueron las primeras canciones aparte de...? Yolandita Monge, con mi hermana cantaba siempre de Yolandita Monge Éramos muy fanáticos de Yolandita Y mi papá nos ponía a cantar porque era la más linda que nos quedaba Escuchábamos Amanda Miguel en mi casa, Amanda Miguel Pero tú me has mencionado ya dos mujeres y cantantes masculinos, ¿no? En casa se escuchaba masculino El Topo, Antonio Cabán El Topo Se escuchaba Dani Rivera Johnny Ventura Ah, Johnny Ventura Sí, en casa mi papá loco con Johnny Ventura Le gustaba su merengue Y tú, cuando tú escuchaste merengue, ¿qué tú sentiste? Siempre en casa había merengue, siempre Las chicas del clan, siempre se consumían en casa Miriam Miriam Cruz Cuando era parte de la chica Que grabaste un hermoso tema con Miriam Cruz Con Miriam, un supermón Sí Sí, chévere Ok, entonces, ahí es que tú comienzas a oír música A gustarte los cantantes Mi papá era músico, mi familia por parte de mi papá Todos tocaban guitarras, cuatro típicos de Puerto Rico De parte de mi mamá también ¿Cómo se llama tu padre? Papi se llama Silvester de la Cruz En paz descanso En paz descanso Ok, ¿y tu madre? Luz Freida Santiago Reyes Esa es Lucy Lucy Santiago ¿De dónde es Lucy? De Utuado, del pueblo de Utuado ¿Y tu padre? Papi es del pueblo de Villalba Orogobi Ok Entonces tu niñez, tú la viviste Ellos dos estaban juntos Entre Villalba y Orogobi, correcto Mi papá tuvo su primera esposa Y tuvo nueve hijos Luego se separa de esas señores Y se casa con mami Y somos seis en casa Pero tú tienes una orquesta de hermanos Somos quince hermanos ¿Son quince? Con dos esposas Pero tengo un tío Que tiene catorce Con la misma Ajá Con la misma esposa O sea que Y la misma vaina Bueno Cuando veas tu baile Se llenan es por eso Con las familias Los conciertos en Bellas Artes Todos soldados con los primos Es relajada, es relajada Oye pero mira Ah ok Entonces Ahí tú Vas desarrollando El amor por la música ¿Tú sabes por qué? Porque yo trato de ver Cuáles son como tus influencias Y es un poquito difícil La música típica En mi casa se consume música típica Todo el año Pero a nivel de interpretación Yo estoy como analizándote Yo soy Tú me hablaste de Amanda Miguel Yolandita Monge Yo soy muy Yolandita Yo escuchaba mucho a Yolandita Ella es mi ídolo Por muchos años Y yo siempre buscaba Por ese lado También buscaba por el lado De la música pop Cantantes como Elton John Michael Jackson Que yo escuchaba Y En español Pues Yolandita Escuchaba mucho a Juan Gabriel José José Entonces todas esas personas Influyeron mucho En formar mi propio estilo A tú crear tu propio estilo Sí Entre la música Es pop americana Y algunos cantantes Rocío Durcal Yo la adoro Una de mis cantantes favoritas Que a mí también me ha enseñado mucho De la manera en yo crear un estilo Y en la manera de jugar De cómo usar el volumen Todo Antes de yo conocer un profesor de canto Que nunca pensé que lo sabían Era a través de lo que escuchaba En el casero Ok, perfecto Entonces luego de cantar en la casa Con las visitas ¿Qué sucede? ¿Te llevan a clase de canto? ¿Comienzas a cantar en un grupo? Soy yo Porque en casa papi Como que no entendía mucho Lo que era Lo que era artista ¿No? Ser artista Las comunicaciones Y como que ellos Ellos pensaban Como que eso no era una profesión Que eso eran Changuerías de muchachos Entonces ellos querían Que yo fuera O ingeniero O doctor O si Si no quería hacer ninguna profesión Que me metiera sacerdote Y entonces Terminé metiendo Un seminario ¿Cómo así? ¿Un seminario de qué? De hacer cura ¿Pero tú lo hiciste por tus padres? Sí Sentía un poco vocación Porque Sí me gustaban Todas estas cosas de De Dios ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 15, 16 años ¿Pero monaguillo? Yo fui monaguillo ¿Tú fuiste monaguillo? Sí ¿Qué? Sí ¿Pero llegaste a dormir en la iglesia Ayudando al sacerdote? No, no, no No tanto así Porque en la iglesia del barrio Ah, ok, está bien Este Entonces pues ¿Y qué pasó? Pues me interesé Y entré al seminario Y estuve Como dos años Pero entonces Yo tenía pases Para salir los fines de semana Y tal Y entonces me iba a cantar Con Tempo Merenguero Y volvía para el seminario Entonces ya Espérame el cuento bien ¿Cómo tú llegas a Tempo Merenguero? Porque yo estudiaba en la high school Ok Con el hijo del dueño de Tempo Merenguero Él estudiaba contigo Exacto Entonces cuando Ya yo conozco a Tempo Merenguero Tempo Merenguero Hay que especificar que Tempo Merenguero Era una orquesta de merengue Del centro de la isla Del centro de la isla No reconocido ¿Quién era el dueño? ¿Cómo se llamaba? Elis Ramos Elis Ramos Entonces yo estaba en la high school Y entonces iba al seminario Y entonces cuando En la high school Conozco a este muchacho Que se me acerca Y me dice Mira mi papá Tiene una orquesta Y está buscando un vocalista Y tal Yo dije Ah chévere Pues yo estoy En el seminario Más este Me encantaría Me encantaría Eso es mi sueño Estar en un escenario Y ay Y excusame la curiosidad Escúchame esta pregunta Una pregunta media loca El que se mete a sacerdote Los sacerdotes No pueden tener esposa No claro No en ese momento no Pero recuerda que yo estaba Como de Como de Como de los primeros En prueba De los primeros estudiantes Pero esa edad Los fines de semana 16, 17 Siempre los muchachos Se están enamorando Novia Cosas así Y tú No estaba en eso No en ese momento Yo estaba como En esa onda de De música Y concentrarte en eso Si me gustaba Lo de la religión Oh Entonces pues También huyéndole quizás A mi papá un poco Que era un poquito fuerte Pues como nos hospedábamos En el seminario pues Fuerte era un hombre muy Y daba pelo Sí, daba No tanto me daba físico Me dio muchas veces Pero Eran muchas otras cosas Que a veces Prefería que me diera una pela Que abriera la boca Un carácter fuerte Entonces pues ya Entonces le digo Al sacerdote El que nos dirigía Que yo me interesaba La música Que yo podía hacer Tú tienes Dos opciones O Sigues la vocación O Usted va a hacer la música Y tú decides Yo cogí Brinqué la verja Cuando apagaron las luces Brinqué la verja Me fui para el baile Y de ahí Nos vamos a volver Al seminario Entonces empecé A quedarme en casa De amistades De músicos Hasta que comencé A hacerme De mi carrito Y ahí entonces Porque en tempo dominicano Tocaba mucho Sí Había un ritmo de trabajo Había Entonces tú comenzaste A ganar dinero Sí Pero no tenía carro todavía Ok Y escúchame La clase económica De tu familia ¿Cómo era? Media Media Ok, normal Mi papá Trabajaba bien Y tal Pero una clase media Entonces Fui a Mayra y Selinés Todavía no tenía Mi carrito Porque No tenía la licencia Y tal Hasta que entonces Como un mal año Decido entonces Irme con los sabrosos De una vez No, pero espérate un momentico Este el show de Silvio No me brinque el cuento ¡Ay! Estoy viendo que me está mareando Mayra y Selinés Otra orquesta Ajá ¿Qué pasa con Tempo Dominicano? Te cancelaron Tempo Merenguero Perdón Tempo Merenguero Te cancelaron Te fuiste ¿Qué pasó? Me fui porque Mi sueño era Yo era fanático 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 De las nenas De Ringo y Yossi Un grupo de mujeres Aquí en Puerto Rico Que era de Ringo Ringo Martínez Y Yossi Esteban Hicieron este grupo De las nenas De Ringo y Yossi Que eran cuatro mujeres Al frente Me encantaba ese grupo Me encantaba Cuando entonces Mayra Mayra Y Selinés Salen del grupo Cuando Olga sale De las nenas Olga Tañón Porque Olga Tañón Estaba en las nenas Era parte de las nenas De Ringo y Yossi Oh ok Que dato Cuando sale de ahí Se va al grupo Chantel De Merenguero también Ok Y entonces por Olga En lugar de una Que ellas eran tres En lugar de una Entran dos Para convertirse en cuatro mujeres En las nenas de Ringo y Yossi Ok Ahí estaban Mayra Mayra Y Selinés Ok Que se fueron a hacer Mayra y Selinés Ok Y dejaron las nenas Y las nenas Entonces en ese En ese grupo Yo estuve siendo coristas Al lado de Selinés Fui corista de ella Vamos al paso Tu admirador de Mayra y Selinés Correcto Y tuviste que había Una oportunidad de ser corista De ese grupo Dejaste a Al otro grupo Tempo Tempo Merenguero Merenguero Entra con Mayra y Selinés Imagínense Estaba en Disney World Las santas mujeres Que me encantaban Mis favoritas Este Yo cuando ellas salieron solas Yo compré Ese cassette Yo lo compré Ahí Pidiendo hasta prestado En fin Este Estoy con ella Ahí duré como casi un año Y como al año ya Toño Toño El doño de los sabrosos 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 Venía detrás de mí Desde Tempo Merenguero Seguía Seguía Ya Ya en Mayra y Selinés Pues como que no me conseguía mucho Y me dijo un poquito tranquilo Pero en una Me consiguió de una manera u otra Y ya yo como que dije Yo creo que ya Como que ya yo conozco Los salones de baile Más importantes del país La televisión Ya sé cómo se Se ve Tenía más confianza En lo que era El esto Este monstruo Y una paradita ¿Te pasaba por la mente Algún día Ser líder De una orquesta O tú te veías siempre El corista El integrante El Siempre yo me veía En los sabrosos Pues estar ahí Todos los años que pudiera Esa era mi visión ¿Esa era tu visión? Sí Es lo que yo entendía Que podía ser Que ya yo llegué ahí ¿Tú nunca te imaginaste Viajando Tu nombre Manny Manuel? Viajando Viajando con los sabrosos Con los sabrosos Pero si solista ¿Cómo te decían En esa época? Manuel Manuel ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cruz Manuel Cruz Manuel Y en los grupos Te decían Manuel Porque exacto En ese momento No me habían puesto Manny Manuel Eso fue Raf Mercado Después que salí Raf Mercado Ok Entonces ya estoy Con los sabrosos Tres años Porque tú estás Con Mayra Seliné Bien ¿Cómo tú te vas De ese grupo? ¿Tú te fuiste? Eso está interesante Fíjate Por favor Porque Cuando yo me voy De Mayra y Seliné Me voy con las puertas Abiertas Porque a mí Siempre me preocupaba Eso Dejar las puertas Cerradas Y ellas no se sintieron mal Sí Pero Entendían que Querían que yo Creciera Creciera y tal Pero también Mayra y Seliné Yo como me Estaba dejando Llevar por los músicos Que éramos Bastantes chamaquitos Y era una Estábamos en la pavela En la joda Entonces Hubo cosas Que también Fueron difíciles Porque Mayra Se molestó Porque éramos Bien irresponsables Con los muchachos Yo andaba Con Ronald En paz descanse Ronald Castro ¿Qué tocaba Ronald? Te acuerdas que Ronald Estaba en Caña Brava Que estaba en Caña Brava ¿El cantante? Caña Brava Oh oh No me partes nunca Mi prenda dorada Que tú me vas Ay sí que murió Yo lo vi en la noticia Sí que murió ¿No murió? Ronald no murió Espérate Pero hubo uno que murió Pero dime ¿Quién? Yo lo En serio Fue una noticia falsa Lo encontraron tirado Inconsciente Espérate Lo encontraron tirado Inconsciente Pero es bueno decirlo Porque así como Manny Manuel Dijo eso Eso llegó a Santo Domingo Que murió un cantante De Caña Brava Tú lo mataste también Osvaldo Entonces hay que decirlo Vamos a decirlo Que Dios Qué bueno que está vivo ¿Cómo se llama? Ronald Castro De Caña Brava Ronald Castro Qué bueno que estás vivo Yo lo lloré Porque yo era admirador De Caña Brava Él no era el de los lentecitos Míralo ahí Como yo lo sé Él está vivo Pues hay que hacerle una entrevista Increíble Ronald Próximamente En el show de Silvio Hay que entrevistarlo Porque eso sí Y no voy a cortar esto Porque así como Manny Mucha gente pensó que murió Qué cosa impresionante Bueno Ronald Te amamos Es bueno que estás bien Así mismo Ese con él Es que tú salías a la rumba Sí Entonces Él era corista Al lado de Mayra Y yo era corista Al lado de Saline Entonces yo me Me iba con ellos A janguear De verdad Llegábamos tarde A veces no lavábamos las camisas Y llegábamos apestosos A los bailes Una locura De chamaquitos Cosas de chamacos De verdad Yo viví Viví la locura O sea Me la gocé Me la gocé Tú te gozaste Tu vaina ¿Cuántos años más o menos Usted te dio? Estuve con Mayra Y Seliné Como 10 meses No pero la edad Cuando tú eras así Irresponsable Loco Bueno Todavía cinco Siento un poquito Responsable Pero Este Antes era peor Imagínese Pero era cosas de niño Pero era 18 17 Cosas de chamacos 18 19 años Ok Pues entonces Imagínate Después por ahí Conocí miles de cosas Miles de historias Que ustedes saben Muchas de ellas Desde las drogas El alcohol Todas estas vainas Que las he vivido Ya gracias a Dios Tú quieres decirme Que fue en ese momento Que tú comenzaste a vivir No Los sabrosos No No fue los sabrosos O sea Fue antes Fue cuando yo me salí De los sabrosos En ese año Que me dieron un dinero Para yo quedarme callado Un año Pues empezaron a hacerme La producción A prepararme Todas las fotos Para tu proyecto Personal Sí pero Vámonos de nuevo Con Mayra y Seliné Entonces Ya tú Tú dices que había Una indisciplina Pero era de juventud De juventud De locura Ok Entonces Ahí viene Toño Y aceptas la oferta Con los sabrosos Correcto Entras a los sabrosos Del merengue Entonces cuando yo estoy A los sabrosos del merengue Yo dejo a Mayra y Seliné Y me voy con los sabrosos Pero casualmente El último baile Que yo iba a hacer Con Mayra y Seliné Los sabrosos Estaban alternando juntos Ajá Entonces yo lo que hacía Era que subía Con Mayra y Seliné Me ponía el uniforme Me bajaba Me quitaba el uniforme De Mayra y Seliné Y me ponían De los sabrosos Y subía Yo hice esos dos bailes Guau A ese nivel A ese nivel Esa fue la despedida Esa fue la despedida Exacto Cuando entras a los sabrosos ¿Quién estaban en el frente? Te recuerdo Arnaldo Porque los sabrosos Eran tres Arnaldo Juni Ramos Y Rey El bailarín Reynaldo Ok Entonces los sabrosos Fueron cuatro Cuando yo entré Ok A principio eran cuatro Cuando estaban Oliver Y eran cuatro Sí Después luego fueron tres Y luego fueron tres Cuando estaban Juni Arnaldo y Rey Que fueron la pegada De los temas de Juni Buenísimo Este Temas de Arnaldo Entonces Ahí entonces entré yo Hicieron el Entonces el último tema Que se grabó Que siempre lo digo Que es una cosa impresionante Porque ellos estaban Esperando por mí Entonces Yo como que no me decidía Y me dijo Bueno Entonces tú te decides O qué vas a hacer Porque Te vamos a meterte A hacerte las fotos Ya Y te vamos a meter A hacer un tema Ahí para que Un tema Un solo tema En la producción Porque ya habían grabado Los temas Arnaldo Todo eso Pero faltaba un tema El tema ya lo tenían Para Lo tenían para Juni O alguien ¿Cuál era ese? Fiera Callada Fiera Callada Composición Perdón ¿Eh? De Jaime José Peguero José Peguero Compositor dominicano José Peguero El esposo de Alicia Baroni Alicia Baroni Mi primer beso ¿Cómo así tu primer beso? Mi primer beso Un gran beso Después de eso Yo pido tanto Alicia Baroni Se ve bien Una mujer hermosa Pero es la esposa De José Peguero Hay que respetar eso Va a ser chiquito Cuidado Sí, ok Entonces Ahí está el tema Fiera Callada Exacto Es el tema Que yo entro A grabarlo rápido Te amo Te amo No se había grabado Luego de eso Ok Ahí está Fiera Callada Cuando a ti te presentan Esa canción ¿Qué te pasó por la vida? Ok, está bonita Está bonita No No tenía como esa Como esa visión Esa dedicación De que ibas a un palo No, yo Yo para mí todo era bello Yo lo cantaba Y lo hacía de corazón Bonito Sí, lo hacía de corazón Cantaba con Sentimientos más profundos El tiempo era bien nasal Pero a mí me encantaba cantar Yo realmente no tenía En ese momento La capacidad de decir Te voy a hacer un palo Este tema La que tengo ahora Que te puedo Hay veces que me guayo Y digo Muchos de eso me dicen No, por ahí no va Pero hay veces que Les propongo temas Y sí Chévere Pero en aquel tiempo no Y yo la grabé Y la grabé Con el entusiasmo Más grande del mundo Y va a ser parte De Los Sabrosos Dios mío Un grupo Mi grupo favorito Yo no podía creerlo Tal Y grabé el tema Entonces Salió la carátula Entonces comenzamos A hacer todos Los medios Televisión Radio Empezó a tomar A sonar un tema de Arnaldo Luego un tema de Juni Y viene Toño Y zumba El fiera callada Ok Y para sorpresa De todo el mundo Fue un palo Bien brutal Pero si el palo Fue aquí En República Dominicana Eso fue una cosa impresionante Increíble Un himno Sí Estaba en todos lados Lo cantaba todo el mundo Eso fue algo increíble Entonces nosotros Te veíamos a ti Como un actor De cine Un extraterrestre Como una vaina Del otro mundo Porque tú sabes Que ver Este blanquito Pelo bueno Y sutilmente Te fuiste Metiendo Una vaina Que cuando tú llegabas allá Malo Nos poníamos todo Hombre Mujeres Todo el mundo malo ¿Qué? Va a ser difícil Esta pregunta Porque yo le he preguntado A artistas Que han logrado Grandes necesidades Como tú Y me dicen Mira Silvio Yo no sé Yo cantaba Y yo no sé Pero yo siento Que tú debiste sentir algo Tú decías ¿Qué está pasando? ¿Por qué la atención Es hacia mí? ¿Tú no sentías algo extraño? Yo estaba en Disney World Pero yo pensaba Que eso era Eso era normal Y era para nosotros cuatro O sea Nunca Como No me percibía Que la situación Era como para acá Ajá Y cuando ya entonces Empiezan a presentar un tema Y dicen Y ahora con ustedes Manuel y los sabrosos del merengue Y yo ¿Cómo? Ay santo Dios ¿Dónde fue eso? Aquí o en Santo Domingo En Santo Domingo Manuel y los sabrosos del merengue Y tiraron ahí Te amo Un tema que yo había Que era Sabroso Pero yo dije Ay santo Pues yo sabía Que estaban Estaban celosos Está pasando algo aquí Y ahí estaban todos los muchachos En la guagua Cuando sonaron Y todo el mundo estaba ¿Y cómo se sintieron? ¿Qué dijeron? Imagínate No A mí me quería caer la cara Si era un baile de agua Pero yo me quedé para acá Allá tienen que estar Porque yo me recuerdo Se pegó Ya te olvidé Te amo a la chica de mi escuela Te amo Fiera callada La chica de mi escuela Y con toda mi tristeza Me enseñan a olvidarte Me enseñan a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme La chica de mi escuela Composición de Frantoni Santana Otro gran compositor dominicano Qué linda te quedó esa canción hermano Sí, es bonita Ahí tú también lo grabaste con amor Tú no pensabas No, ya ahí era Ahí tenía más dirección de Toño De la manera en que cantara Ya porque estamos haciendo Ya habíamos hecho un bonding Exacto Una relación con Toño Porque fiera callada Pues fue Dejándome llevar Yo siempre me dejo llevar Toño era el dueño Paz descanse Del grupo que en paz descanse De los sabrosos del merengue Que a propósito Estoy escuchando Que los sabrosos tienen un reencuentro Ay, te voy a tirar Porque esta entrevista Está como Espérate Esta entrevista está como muy bonita Déjame tirar fuego ahora Sí, pero escuché Escuché esa vaina Sí, sí Escuchaste esa vaina No, pues te voy a tirar un fuego Espero que haga un buen papel Porque los sabrosos Son una institución Sí, una institución Pero entonces te voy a tirar Un fuegazo Si hay un reencuentro De los sabrosos ¿Por qué yo no veo A Manny Manuel ahí? No me han llamado Ajá O no quieren pagar ¿Qué? Una de las dos O sea que si te llaman Y hay una buena oferta Claro Si se acuerdan de mí primero Luego me llaman Y hay una buena oferta Entonces sí Ah, pues míralo ahí No, pero yo brego Yo brego ¿Tú bregas? Sí No, porque Es más, te voy a decir un chisme Yo pregunté Vea que hay Manny Manuel Me dijeron No, no, es que Manny Manuel Eso es allá arriba Eso Digo, pero No tiene que ser todos los días Puede ser una presentación especial ¿Tú te imaginas En República Dominicana? Imagínate ¿Eh? Sí, porque me den No está mal Que me den un 25 De todas las presentaciones Y yo estoy bien ¿Es verdad? Claro Señor, esa carita linda También es negociante El tipo Sí, porque Quédate a ver a Manny Y creí que ñeñeñeñeñeñeñeñeñe No Imagínate Estás a altura Si no aprendí La cosa mala Continuamos con tu historia Ese espíritu de chisme De sí Santo Entonces hermano Entonces ahí Esa pegada De los sabrosos del merengue Viene en tema Pero tú estás sintiendo Que hay una atracción Sí, sí Al llegar a los lugares Cuando llegaba A los canales de televisión Cuando salía De los canales de televisión Que esas Las guaguas Que las guaguas Se sentía así Una cosa terrible Cuando llegaba Mamá Mi mami Decía Muchachos Nos vamos a matar Porque era una locura La locura De Moviendo los guaguas Los lugares llenísimos Y una pregunta Quizá es delicada Esta pregunta Pero tengo que aceptar Porque si no te la hago Me van a acabar A decir Sí, yo te vi miedoso En esa época No hubo novias Parejas Amores Que te marcó Ejemplo De los 17, 18, 19, 20, 21, 22 Dime Claro, claro Yo tengo Niñas que yo Amé mucho Que quise mucho ¿Te recuerdas de una dominicana? Mencióname una vez Si tú eres duro ¿Dominicana? Diablo, dominicana No me acuerdo ¿No te acuerdas? No ¿Y de Puerto Rico? De Puerto Rico Pues claro Mencióname una Arelis Fue una mujer muy especial para mí Lizy Ya sabe quién es Este A ver quién más O sea, tú tuviste relaciones ¿Por qué Manny se ve más lindo que yo? Porque yo no entiendo Osvaldo Dime ¿Qué será? Pero óyeme Eso de De verse bien Y los amores ¿Cómo tú manejabas eso? Era 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 parte de mi trabajo Siempre lo he dicho Pero a la misma vez Yo estaba en Disney World O sea, que era No me pesaba nada Era todo una experiencia Todo era Pero tú eres como de suertita Que dicen Yo me di muchísimas mujeres Yo sí rompí con todo O tú No, no me di mucha mujer Sí Yo creo que me di más de lo otro Pero mujeres sí ¿Cómo así más de lo otro? Pues de lo que no es mujer Ah Caballos Ok, ok, ok Porque tú eres un hombre abierto así Sí No, ahora De un tiempo para acá Yo no era abierto así Cuando estaba lo sabroso Sí, no Ni cuando comencé a Manny Manuel Porque yo tenía mucho temor De que las mujeres No me compraran un CD más O nadie más me contratara Era un tabú En los noventa Imagínate Yo no podía hacer eso Y me lo tenían prohibido también No haga esa vaina O sea, usted manténgase ahí Y hoy en día ¿Tú tienes pareja? Yo tengo mi pareja Estoy bien feliz Creo que llegó la persona Que tanto por años y por años Necesitaba Ahí buscaba Y estoy feliz Terminando mi casa Vivo en el campo Escúzame, si no te hago esta pregunta Me va a dar una cosa ¿Hombre o mujer? Hombre, hombre Ok Entonces Una pareja estable Ahora mismo Es sagitariano Es italiano Sagitariano Ah, sagitariano Mitad hombre Mitad hombre Caballo Mitad hombre Ok Wow, mi hermano Esta entrevista Yo quiero salir corriendo Ya ahora Yo siento Yo creo que sagitariano Es mitad caballo Sí, mitad caballo Y mitad hombre Entiendo perfectamente Yo soy sagitariano también Tú no querías profundizar Silvio Mora Cogía ahí No quería contenido Toma contenido Toma contenido Ok Ahora soy yo que estoy nervioso Mira Entonces En esa época Ahora quiero llegar a la parte De ¿Qué sucede Con los sabrosos del merengue? ¿Te cancelan? ¿Te vas? ¿Qué sucedió? Dime tú Yo Mayra y Selinés Me fueron Por las paveras ¿Quién? Por la pavera Mayra y Selinés Ajá Por la ¿Cómo le dicen paveras En la República? Desde cuando La juventud Está en su Su mejor momento El chivirica El chivirica La pavera Ajá La sonrisa La cosa El chiste Sí Entonces Los sabrosos No, Los sabrosos Yo me fui Porque Olga Tañón Se fue solista De la De la Chantel Y yo iba mucho A una tienda Que ella tenía En un centro comercial Aquí Y la visitaba Cada vez que podía Y ella me contaba Cómo iba yendo Como solista Y siempre me decía Tú puedes hacerlo Tú llevas bastante tiempo Los sabrosos Yo voy a ver Si tú eres duro Porque estoy viendo Un hombre muy sincero No tiene que darme detalles Yo tuve una información Que alguien me dijo a mí Que tú no te quería ir De los sabrosos ¿Es verdad eso? No ¿Tú no te quería ir? Me daba miedo Me daba miedo Que yo tenía que pagar Un apartamento alquilado Un carrito Y un ¿Te acuerdas los beepers? Antes no había Un teléfono Ajá Los beepers Esa era mi preocupación ¿Quién me va a pagar el beeper? El cajito alquilado Pero además de eso No hubo una situación El carrito que se ha comprado Y el apartamento alquilado Ok Pero además de eso No hubo una situación En un momento Como que ya tú no te sentías Cómodo en el grupo Sí Porque en ese momento Bueno cuando ya ellos vieron Que la popularidad Que yo comenzaba a tener Pues se sentían un poco Y pues es la lógico Se sentía celos Sí No sé si celos Artísticos en el frente ¿Qué carajo es esto? ¿Quién es este? Te voy a hablar a La Franca Una figura emblemática De ese grupo Arnaldo Que lo tuve aquí En el show de Silvio Y gozamos muchísimo Por todos los éxitos Que logró pegar Con los sabrosos Un ser humano maravilloso Un gran artista ¿Cómo tú te llevas con él? Muy bien Para mí no es un maestro Mi hermano por tantos años Y en esa época ¿Tú sientes que quizás Por la juventud Hubo un momento En que él se sintió Yo sentí que él se sintió Se sintió pues por La cosa esta que estaba pasando Que nadie le entendía Ni siquiera yo Ni siquiera el dueño De los sabrosos Porque él era como quien dice La figura principal Claro Pero es que Ese era el fenómeno Como que ¿Dónde carajo salió este? Esta locura Esta gente Eso era como algo extraño Para mucha gente Nadie entendía bien Y a mí me huele Como que tú eres el muchachito Que te estaba gozando El momento Yo no me daba cuenta De la mitad de las cosas Tú querías ganarte tu dinero A mí me daban 80 pesos Y para mí 80 pesos Eran 8 mil dólares Porque yo estaba Pero esa era la tarifa De verdad Si yo comencé en 80 En los sabrosos ¿Hasta cuándo? Hasta que un día Me puse en mis pantalones Y pediste 90 Y yo vi que estaba cantando Te amo Ya te olvidé La chica de mi escuela Frente a frente Fiera Callada El de costumbres Que era una balada O sea El show Lo estaba llevando yo Y a Arnaldo Pero yo decía ¿Por qué está cobrando Más que yo? Si yo estoy haciendo Este mismo trabajo ¿Ah? Porque Arnaldo Estaba cobrando más que tú Estoy cobrando 200 Hace muchos años Ok Entonces cuando yo me enteré Yo dije O me das lo mismo que Arnaldo O se acabó el evento Porque es que imagínate Yo estoy llevando el show Y esas cosas que a mí Me advertía gente No era que yo me daba cuenta Era Mira Gente como que venía Si calentándote la oreja Cuídate aquí Que esto está pasando Pero tú estabas En tu juventud En tu gozadera Yo lo reclamaba Pero no era una cosa Que yo le reclamaba Con ese afán Y ese ímpico Me estás robando el dinero Si te cobra igual Si te cobra 200 ¿Tengo que cobrar? No Era Mira Yo tengo que cobrar 200 Porque está cantando Más o menos lo mismo Bajito Tú sabes Pero cuando yo le decía Si no yo voy a tomar Cartas en el asunto Entonces ya me lo subían Y Arnaldo ya se encojonaba Porque yo estaba Corrando cualquier ¿Tú te enterabas de eso? Ahí encojonaba En eso también Encima de todo eso Viene el dueño de los sabrosos Toño Matraco Y me hace un disco De boleros De baladas Me recuerdo Yo que espectacular Se llamaba Manuel Especialmente para ti Porque en ese momento Yo ni pensaba Llamarme Manuel Y cuando sale ese disco Y tal Eso fue Ya tú sabes Con peor aún Porque Arnaldo dice Pero yo llevo 30 años En este maldito grupo Y este No me ha hecho Un disco a mí Este cabroncito Llego ahorita Me está haciendo Me está haciendo un disco Y Arnaldo estaba bien En desacuerdo Con ese disco Al punto de que Si yo Abría la boca Para promocionar el disco Como me decía Toño Matraco Él Automáticamente yo Cerraba la boca A lavar el microfono Y decía Nosotros los sabrosos del merengue Estamos en desacuerdo Con la venta de este Por favor Si ustedes quieren El disco de los sabrosos Vayan a su tienda Cosas de que él Él desaprobaba El anuncio Y ya yo estaba Como que Ya che Yo no puedo más Y me fui Y ahí fue que Él le dije a Toño Mira tú quieres Dame la libertad Por favor Yo me quiero ir Para irme solista Entonces Yo le dije Dame Toma el disco Este de balada Haz con él Lo que tú quieras Pero dame la libertad Y me dijo De verdad Esto Toma lo tuyo completo Y con eso Yo me fui Y firmé con RMM Espérate O sea que el dueño De los sabrosos otoños Te dio la libertad A base de ese disco A base De ese disco De ese disco De las baladas O sea tú le dijiste No me de nada Con ese disco Hizo bolero Salsa Si con la misma voz Trío Porre Si hubiese estado vivo Hace den boy Reggaeton Y con él Cabrona Él le sacó dinero Con cojones El disco Digo Déjame perdónale Y yo pues Ya vamos a hacer Inocencia La ignorancia Entonces Ahí Es que tú tomas la decisión De irte De irme Pero tú no tienes miedo Cuando tú de verdad Tomas la decisión O ya había gente Que te estaba esperando Porque Luisín Martí Ya me había visitado Cuando yo iba para Estaba en New York Espérate al pasito Estamos hablando Del gran empresario dominicano Luisín Martí Luisín Martí Él trabajaba para RMM RMM Y entonces Yo estaba en el Newton En el 96 Broadway Y de ahí De Nueva York Íbamos para Europa Íbamos para Madrid Íbamos para Sevilla Íbamos para Alemania Suiza Italia Con un viaje Brutal Con lo sabroso Luisín Martí Llego al hotel Y mira Que nos visite Y le dije Pase que yo no voy A firmar con ustedes Hasta que yo no vaya a Europa Porque yo no sé Cuando yo vaya a volver a Europa Y entonces Yo le dije Cuando yo vuelva a Europa Nos sentamos y hablamos Yo fui a Europa Sé todos los viajes Que iba a hacer Y le dije Bueno Ya vine a Europa Me senté con ellos Y ahí me dieron Ahí se enteró también Bienvenido Rodríguez Y estaba tirando ofertas Por acá también Ese gran disquero Dominicano Ajá Y eso fue todo el mundo Pulseando Hasta que La oferta Que dio Rafael Mercado Fue la que Rafael Pina Padre En ese momento Que fue mi manager Pues fue la que dijo Esta es la que es Que nos vemos con el RMM Que me cuentan Que en esa época Fue una de las ofertas Más cuantiosas A nivel de dinero Eso salió hasta en la noticia Mucho dinero Mucho dinero Sí Pero esa es la primera vez Bueno Por lo que ellos veían De los sabrosos del Mareng Eso era su termómetro A través del termómetro De lo que pasaba En los sabrosos Ellos dieron Aquí Podemos vender Aquí prometen Esa es la producción Rey de corazones Rey de corazones Que es la primera Ok Más o menos De cuánto dinero Estamos hablando ¿Tú no te recuerdas? 700 mil copias Que en aquella época Sería Sin redes En aquella época Sería 70 millones Por ahí para abajo Un joven como tú De empleado De ganar 80 90 100 dólares A recibir esa cantidad De dinero Ahí es que tú crees Que comienza una situación En tu vida Sí, claro También te pidieron Un año de silencio Me dijiste Sí, de mantenerme Fuera de los De los escenarios Y te entregan Aunque no había en redes Pero era de los escenarios De plazas Las Américas Ahora que yo estoy entendiendo Tu historia Ok Te piden como que te recojas Claro Para que la imagen Se unfría Y te entregan Esa suma millonaria Ajá Que eso incluye Esa es la producción Más Yo tener ese dinero Tu beneficio Para vivir Señores Cualquiera puede juzgar Porque es muy fácil Meterle mano Pero Que me agarguen a mí Me digan Siéntate en tu casa Y me den todos esos cuartos Quito el programa De una vez Y me voy de rumba No porque uno no sabe Digo Quizá no lo haga En ese mismo La inocencia Tan brutal De que comenzaban A llegar Amistades a mi casa De merengue y tal Que ya los conocí A través de los sabrosos Y entonces llegaron A mi apartamento A eso Y me llevaron Allí a la droga Y me la presentaron Y yo de De ignorante De inconsciente La probé Y por ahí Comenzó la historia Por ahí Por ahí Entonces Sucede esa situación Pero luego sales Con tu proyecto Sí, sí, sí Y sale Siguen los éxitos Han sucedido situaciones Pero cualquier situación Que pase Siempre Manny Manuel Es querido Es amado Y doy la cara Siempre Porque De los cobardes No se dice nada Cuando usted quiera Resolver un problema Vístase Bañase Vístase Y dele la cara Vaya de frente Y sale de eso rápido Bueno Manny me está dando Una gran oportunidad Estoy aquí en Puerto Rico Es un hombre muy ocupado Yo te agradezco De verdad Esto es una primera parte De hecho El honor es mío De verdad Ha sido muy sincero Ha dicho tantas cosas Y me he sentido Muy agradecido Por esta entrevista Manny Porque eres muy sincero Pero vuelvo y te repito Ahorita hicimos una oración Y yo espero hermano Que Amén Que tú abraces Esa oración Y te llenes de fortaleza Porque hay un público Que te quiere Y no queremos verte En situaciones difíciles Yo tampoco Yo tampoco Créeme Tú sientes que tú puedes vencer Claro Ya lo he hecho una y mil veces Ustedes conocen solo Una Un 10% De la realidad De mi vida Uno sabe Muchas luchas Que yo batallo Conmigo En silencio En mi casa Cuando voy manejando Cuando Estoy solo Pero La verdad que si Ha sido duro He batallado muchas cosas Muy fuertes Ustedes solo conocen La portada Yo siento que Dios Te ama mucho Fíjate lo que está sucediendo En tu carrera Ahora que vemos Nominaciones ya En lo latin De Rami Entonces Yo estoy ¿Cómo tú te sientes Ejemplo Cuando tú estás viendo De ese muchacho Que comenzó Humildemente En agrupaciones Que no se imaginaba Tener su proyecto propio Y hoy Nominado en los Latin Grammy En mi segunda nominación En los Latin Grammy Estoy Contentísimo Porque es una nueva historia Una nueva atmósfera Otro Otro vibe Con Omar Cordero Y con Jay Lugo La verdad que ha sido Una bendición Y Este es el resultado De la gente honesta La gente que trabaja Incansablemente Sin importar qué A la hora que sea Y Estamos felices Por Por esta gran 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 Reconocimiento A nuestro esfuerzo Por haber sido Muchos Muchos meses Más de dos años En esto Y estamos Ya más que ganadores Felices Ya estamos ya Por el segundo Ya tenemos Al otro lado El disco Amén Omar Yo te digo Después de esta entrevista Siempre Manny ha sido Querido en República Dominicana Pero a Manny Lo están esperando Aleluya En un salón grande De República Dominicana O en el Teatro Jara O en el Teatro Nacional En un evento grande Ustedes pueden ir Con los ojos cerrados Y no va a ser Una sola noche Van a ser Varias noches Te están esperando Manny Porque el pueblo dominicano Te ama y te quiere Y luego de ver El ser humano Que eres tan sincero Tú eres tú Yo de verdad He quedado impactado Con esta entrevista Me ha faltado Muchísimas cosas Por preguntarte Pero tú me vas De una parte dos Allá en Santo Domingo Claro, por supuesto Oye lo que me dijo Manny Cuando yo le escribí Dije Manny, yo quiero una entrevista Y me dijo Sí, pero vamos a salir a andar No di que en un cuartico Te gusta la playa Bávaro ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan los monumentos La zona colonial Me encanta Comer pescado Y la calle Esa vaina ¿A ti te gusta esa vaina? Esa de mí Es lo más típico Es lo más típico Mejor Qué bueno Una autoridad como tú En el canto Antes de terminar esta entrevista Una pregunta a Bucapié Si a Manny Manuel Le dan la oportunidad De entregar Cinco reconocimientos Tu gusto personal Los mejores intérpretes Del merengue Cinco para Manny Manuel Son Alex Bueno Alex Bueno Tremenda voz Al pasito Que Manny Manuel Que lo está diciendo Alex Bueno Sigue Sergio Vargas Sergio Vargas El negrito de Villa Sigue Eddie Herrera Eddie Herrera El galán del merengue Sigue Ay, faltan dos Faltan dos Espérate Espérate Dominicano son todos Alex Bueno ¿Verdad? Sergio Vargas Eddie Herrera No, tú puedes ir del país Que tú quieras Sí, Fernandito Fernando Villalón El Mayimbe Y por último Y por último Yaron Cantante 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 Sandy Reyes Sandy Reyes Tremenda elección De Manny Manny Para yo tener una idea Del merengue Aquí en Puerto Rico Porque ejemplo Ahí en República Dominicana Eso que tú mencionaste Bueno, a nivel de agrupaciones Mencionamos los hermanos Rosario Sergio Vargas Eddie Herrera El Torito Ay, qué lío Dejamos fuera al Torito Ah, el Torito que canta como un dios Ey, déjate fuera al Torito No, porque el Torito es otro nivel O sea, es la otra mano El Torito Otra atmósfera Y oye esto Aquí en Puerto Rico Las agrupaciones que hay aquí Los artistas De merengue De merengue Háblame de eso Ajá Merengue Tenemos por ahí A Cariz Dando tumbo Grupo Cariz Sí Tenemos A Juancho Con bandolera Juancho Que te vi grabando un tema Me gustó Es un featuring Juancho Josef Fonseca Y Manny Manuel Mi querido Josef Que trabaja constantemente Es un tipo muy sabio Que tiene una buena Pluma Josef Fonseca Amigo mío Muy querido aquí Voces acá A ver Arnaldo Arnaldo Juni Ramos Juni Ramos Espérate Arnaldo Juli Ramos Juni Juni Perdón Juni Ramos Que era de los sabrosos Exacto De los escritos verdes Exacto Esa es una voz espectacular De este país Por ahí vamos A ver quién más se me queda Dios mío Banshee 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 de Grupo Manía Sí, claro Banshee Duro Grupo Manía No, no Pero Banshee es este Banshee es corista Ok, está bien Pero a nivel de agrupación Grupo Manía Ah, no Grupo Manía El de la agrupación Es más dura Es de lo más duro Que hay Y Oscarito Agrupación Oscarito Ay, mire Qué loco Ay, ese sí es duro Dura Joseph está dura Esa agrupación Eh, calma Dura Ay, por Dios Límite 21 Claro Límite 21 Una institución Aquí en Puerto Rico Duros, fieles Niños buenos Humildes Eh, una buena enseñanza De perseverancia De unión Y de hermandad Eso para mí Límite 21 Ok El Bicrepo Aquí viene siendo Como el Juan Luis Guerra De Puerto Rico No, coño No, por favor ¿Cómo que no, por favor? No, el Bicrepo Debe ser como el El Alahazá De allá de ustedes El Alahazá Mira, Manny Manuel Deja tu relajo Espérate ¿Cómo que el Bicrepo Era Alahazá? No, no Espérate No, no Espérate Es una falta de respeto tuya Compara el Bicrepo Con Alahazá Digo, Alahazá Es duro Con una falta de respeto Para Alahazá Que Alahazá estaba aquí Tú no tocaste con él Seguro Duró tres horas Tocando aquí Yo no sabía eso Que Alahazá Estuvo en Puerto Rico Un concierto Fanático de Manny Manuel Es fanático Tú tienes mucho fanático dominicano Qué buen gusto tú tienes Alahazá ¿Eh? Qué buen gusto tú tienes Alahazá Alahazá, seguro Pero el Bicrepo no Yo el Bicrepo Lo veo El Bicrepo Hay un manejo Una cosa Ejemplo, yo siento que entre Manny Manuel Y el Bicrepo Ustedes como que votan chípalos Eso era antes Que nos ponían así Pero siempre yo la he querido mucho A mí me gusta Manny Él es tan sincero Ya, me voy con esta pregunta Cuando vea yo la corto Porque esta pregunta es delicada Tú Hay un grupo allá Que se pegó mucho En República Dominicana Y todavía existe Que se llama Sin Fronteras Tú lo llegaste a conocer Ese grupo Claro, a los muchachos Sí Háblame de los cantantes ¿Qué te parecen? Bien, cantaban muy bien Sí Muchos temas bonitos de ellos Tú nunca llegaste a conocer A ninguno de ellos Tierra Nueva Era otro Tierra Seca Tierra Seca Sí De Sin Fronteras Yo decidí Los conocí a todos Sí Cuando alternábamos juntos Hace años Que yo no sé de esa gente Y también estaba Tierra Seca Rica Arena Rica Arena Sí Rica Arena Panas Porque ellos venían mucho aquí también Exacto Panas, panas también Buenas épocas De gente buena Cuando se alternaba Con los grupos de verdad Y esas filas llenísimas Y qué Y qué te parece Un merenguero nuevo Que ha salido ahora Que tiene una canción Que dice Llegó el pavo ¿Tú has oído eso? Me encanta No, no De verdad o es mentira Me encanta ¿Eso ha sonado aquí en Puerto Rico? Seguro que sí Seguro que sí Y la moña del tipo Sobre todo es la que me gusta La moña Yo me la quité un poco Me la bajé un ching Pero Manny Te quiero mi hermano Gracias de verdad Por ser como eres Bienvenido a tu casa Una y otra de atrás Amén, amén Nos vemos ya Así vivo Con nosotros Una estrella de la música Latinoamericana Manny Manuel Gracias Tiene la parte 2 por ahí Viene parte 2 En República Dominicana Irving Lozada Presenta Sábado 11 de noviembre En exclusiva Al cantautor romántico Más pegado De República Dominicana El poemio Was on Brazobank Estoy enamorado De unas malas En Carored Performance Our Center Única presentación Para todo New Jersey Was on Brazobank En Fide Si a mí la vida Se me fue contigo Puertas abren A las 7 de la noche El show empieza A las 8 Sábado 11 de noviembre El bohemio del pueblo En Carored Performance Our Center La sombra Sopan en ver Información El 732 309 3311 Carored Performance Our Center 46 Washington Avenue Carored New Jersey Busca tu tic en Cateredpac.com Ya no se disimula Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va